La Amazonía ecuatoriana es el refugio de miles de especies de flora y fauna que viven en un perfecto estado de simbiosis. Esto desata la existencia de una mega diversidad biológica única en el mundo. Es el hogar también de ancestrales asentamientos culturales que se comunican en lenguas milenarias y conservan antiguas costumbres y tradiciones. Durante muchos años la selva amazónica y sus habitantes han sufrido numerosas dificultades. Personas en busca de mejorar su calidad de vida han explotado el bosque con prácticas agresivas, afectando directamente al medio ambiente y su propio bienestar. Tras la llegada de la misión salesiana a la Amazonía del Ecuador, nace en 1996 la Fundación Chamquap, Recursos para el Futuro. La fundación fue creada en la comunidad de Guasaquensa, en territorio achuar, por sacerdotes salesianos y voluntarios laicos comprometidos con los pueblos indígenas, con el objetivo de aprovechar ciertos productos del bosque y cultivar especies vegetales nativas, con prácticas sostenibles para el medio ambiente, creando así oportunidades para el desarrollo local con enfoque comunitario y fomentando la conservación de la naturaleza. Cuando llegamos aquí la vida de los achuar era todavía en un ambiente bastante más aislado que el momento actual. Se percibían estas dificultades, ellos tenían que atender la salud del hijo que está enfermo, no tenía con qué hacerlo, tenían que comprarle un cuadernito al hijo y lo mismo. Entonces se buscó, entre bocas alternativas que había, a ver cuál era factible en este ambiente. Se vio que la más conveniente era hacer una fundación que tuviera como finalidad exactamente en ir al encuentro de estas situaciones económicas de los que vivían aquí en la selva. Actualmente la fundación coordina sus actividades desde la provincia de Morona a Santiago, en la ciudad de Macas. En el 2016 cumple 20 años de trabajo ininterrumpido que la ha convertido en una institución líder en la región amazónica. La labor de la fundación Chamquap se divide en diferentes áreas de trabajo. En el área de producción y recursos naturales se acompaña alrededor de 60 comunidades shuar, achuar y colono mestizas en el aprovechamiento sostenible del suelo y el bosque amazónico. En el área de transformación se procesa esta materia prima agregándole valor para obtener una amplia gama de productos de calidad con diferentes propósitos. En el área de comercialización se distribuye el producto final en mercados estratégicos dentro y fuera del país que reconocen el trabajo de los productores y de la fundación. Además se trabaja en el área de educación motivando a niños y jóvenes en situación de riesgo para que sean buenos cristianos, y honrados ciudadanos. Área de producción y recursos naturales Alrededor de 600 familias en aproximadamente 60 comunidades de la zona Atramscutucú de la región amazónica, la mayoría de ellas únicamente con acceso aéreo, son quienes proveen de la materia prima necesaria para la elaboración de los productos terminados. El maní, cacao, jengibre, cúrcuma, hierba luisa y achiote son productos que se obtienen a través de la siembra y cosecha en parcelas familiares bajo sistemas agroforestales, las mismas que a su vez son utilizadas para sembrar los productos alimenticios o medicinales que requiere la familia. Los productos como Ishpink, Sangre de Drago, Unguragua y Guayusa se obtienen del bosque. Para un manejo responsable se ejecuta un plan de recolección por especie que considera entre otras reglas la preservación de la especie a través de un aprovechamiento tecnificado y sostenible de los recursos del bosque, garantizando su existencia para las futuras generaciones. Siguiendo un calendario programado se visita cada una de las comunidades donde la Fundación tiene influencia, ingresando a la zona por lo menos una vez al mes. En estas visitas constatamos el avance y la calidad de los cultivos, brindamos asistencia técnica y programamos la comercialización de los productos. Los resultados de las capacitaciones y el acompañamiento técnico dado a los productores se ve primeramente en las familias comprometidas con su propio desarrollo social y económico y luego podemos percibir un compromiso más firme con el cuidado del medio ambiente y la conservación de su identidad. La Fundación Chamquab comparte conocimientos, brinda capacitación técnica, entrega información y material didáctico que instruyen a los productores con el fin de mejorar las prácticas agrícolas y de recolección. Para optimizar y democratizar este trabajo, cada comunidad elige un coordinador y promotor local, quienes visitan constantemente a los productores recolectando datos e impartiendo consejos que ayuden a mejorar la productividad de su siembra. Ellos comparten información con un técnico local que se mantiene en constante comunicación con promotores de otras comunidades y a su vez coordina actividades con la representante de la Fundación, encargada del área de producción y recursos naturales. Una actividad como técnico era trabajar en el campo, caminaba en las comunidades y visitaba fincas por fincas por cada productores. Y si algo faltaba, entonces uno tenía que sugerir o si no capacitarle para que haga de otra manera. Cuando sacamos los productos, informamos en radio, ahí los técnicos locales, coordinadores electos y comunicamos a través de radio, ellos nos planifican el vuelo y sacan. Entonces estamos más seguros con la Fundación Chancu. Yo como coordinador ya coordinaba, entonces planificaba sacar el producto, entonces los productores con eso ya tenían más fácil para comercialización, entonces más tranquilidad. Mediante el trabajo de la Fundación se involucra a estas familias amazónicas en un mercado económico global. Aplicando principios de biocomercio, estos ingresos les permiten mejorar su calidad de vida accediendo a una mejor alimentación, salud y educación, sin abandonar su entorno cultural y ambiental. Antes de la vida de la Fundación Chancu, a Chuar no dedicaban la producción, solamente se realizaba el monocultivo para el consumo de su familia. Me tocaba muy difícil para educar a mis hijos porque no había ingresos, nada. Bueno, mayoría de los compañeros productores ya tienen ingresos con la venta de mañí, venta de cacao y venta de espín. Se ha cambiado bastante, entonces con ellos se sustentan las necesidades. He mejorado de educación para hacer educar a mis hijos, tengo cinco, entonces ahí estoy utilizando en alimentación, compro ropas, zapatos, cuadernos. A veces cuando están enfermos me voy a llevar a un hospital. Área de transformación. Durante las temporadas de cosecha y recolección, las familias preparan los productos que serán transportados vía fluvial, aérea o terrestre, hasta los centros de acopio comunitarios o al centro de acopio y transformación de la Fundación en la ciudad de Macas. Aquí se pagan los valores correspondientes directamente al productor. Una vez que el producto es registrado en el inventario, se analiza, identifica y se selecciona cada lote para garantizar de esta manera un producto final de excelentes características. La Fundación Chamquap ha creado varias líneas de productos terminados para diversificar su oferta y mercado. Alimenticia, cosmética, aceites esenciales y fitofármacos. Entonces, la materia prima atraviesa un proceso de transformación según la línea a la que corresponde. El maní, por ejemplo, es secado antes del empaque. Las hierbas aromáticas se convierten en productos para el cuidado personal y otros materiales pasan a ser ingredientes alimenticios o complementarios para el cuidado de la salud del consumidor. Todos los procesos se realizan bajo estrictos controles de higiene, seguridad y calidad. Según las normas nacionales e internacionales de proceso industrial que son impuestas por cada línea de producción. Área de comercialización Mediante un exhaustivo trabajo de investigación de mercado, campañas de marketing y comercialización se distribuyen los productos en tiendas especializadas a lo largo y ancho del país, más otros productos que son requeridos por mercados extranjeros, se exportan cumpliendo normas internacionales de comercio exterior. Para promover el consumo local, en la ciudad de Macas está la tienda de la Fundación Chamquap, donde se comercializa al por menor los productos que elabora la Fundación y otros artículos de emprendimientos locales. Desde el año 2002, la Fundación mantiene la certificación orgánica para la producción, el procesamiento y la comercialización de los productos agrícolas, de recolección y terminados. El sistema interno de control se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa orgánica, mientras trabaja en obtener esta certificación para otros de sus productos antes de ingresar al mercado europeo y norteamericano. Además, desde el año 2011, cumple con todos los principios que le permite ser parte de la Organización Mundial de Comercio Justo. Esto garantiza a los productores una negociación justa en su participación con la Fundación y suma valores agregados al consumidor final. Área de Educación En el año 2001, la Fundación Chamquap asume el proyecto Casa Padre Silvio Broseguini, que fue creado con el objetivo de reinsertar a los niños, niñas y adolescentes a la escuela formal y de dar seguimiento al avance académico de estudiantes quienes enfrentan dificultades en sus hogares, se encuentran en situaciones de riesgo o están a punto de abandonar sus estudios. Los niños, niñas y adolescentes asisten a sus respectivas escuelas durante la mañana y por la tarde llegan a la Casa Padre Silvio, donde participan en la dirección de tareas, juegos didácticos, tienen acceso a Internet y se les brinda alimentación antes de retornar a sus hogares. Todo esto con el objetivo de reforzar su aprendizaje, sus valores y el conocimiento de sus derechos y deberes. En la actualidad se ejecuta un programa de becas universitarias para estudiantes de las comunidades ACHUAR, el mismo que cubre gastos de matrícula, mensualidades y manutención. Las becas se otorgan evaluando el proceso académico del estudiante. Desde el año 2001, la Fundación ha logrado reinsertar más de 200 niños en las escuelas formales y hemos visto que muchos de los estudiantes que pasaron por nuestro programa de becas han ocupado puestos públicos. Entonces también para nosotros es un orgullo, digamos, de haber podido contribuir con ellos para que realmente también ellos se puedan desempeñar en cualquier función, sea pública o privada. Durante 20 años, la Fundación Chamquap ha trabajado de manera incansable para brindar nuevas oportunidades a familias indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Esto les ha permitido mejorar su bienestar sin la necesidad de abandonar a sus familias, comunidades y tierras en las que han vivido durante numerosas generaciones. A su vez, se ha logrado amortiguar el impacto ambiental sobre el frágil ecosistema de la Amazonía central de Ecuador con prácticas de aprovechamiento responsables y sensibilizando a los habitantes comunitarios sobre la importancia del cuidado de la naturaleza. Mediante las actividades de la Fundación, se han mejorado las condiciones de vida de muchas personas. Actualmente son alrededor de 5.000 beneficiarios indirectos de diferentes comunidades quienes están involucrados con la Fundación. Para ellos, su propio trabajo está forjando su prosperidad. Porque la razón de ser para la cual nosotros nacimos está presente ahí, son los productores de las comunidades. Entonces, el camino no ha sido fácil. Hemos tenido, también hemos cometido errores, hemos tenido tropiezos, pero yo creo que el haber salido de esos errores, desde el haber seguido caminando, digamos, hacia adelante sin desanimarnos, también nos ha permitido cumplir estos 20 años. Que yo no quiero que sean solo 20 años. Nosotros queremos que esos años se dupliquen, se tripliquen, lo que Dios permita, pero que no perdamos de vista el hecho de que nosotros nacimos para servir a la gente. Hay dificultades, ciertamente, pero pueden ser superadas si todos nos sentimos corresponsables de esta utopía, la eliminación de la pobreza, la esperanza de una vida digna del ser humano. Y esta responsabilidad tiene que ser compartida desde las funciones que desempeñamos dentro de la Fundación y del proyecto, asumiendo nuestras debilidades, ineficacias e ineficiencias, sin endosarlas a terceros, sino aceptando el reto de enmendarlas y superarlas. Es nuestra obligación y nuestro deber agradecer a todas las instituciones que nos han ayudado. Desde que empezó la Fundación a trabajar con proyectos en el año 97, porque es gente que confió en nosotros, que confía en nosotros, que cree en nosotros, y que a pesar de que ellos tenían unas, digamos, unas visiones un poco distintas de las que tenía la Fundación, ellos apoyaron. Si no hubieran esas personas de esas instituciones, también la Fundación realmente no podría salir adelante, porque necesitamos de su apoyo, de su intervención, porque una parte de la Fundación se sostiene gracias a esos proyectos. Fundación a la 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 Fund Gracias por ver el video